Hay mucha complicidad entre gobierno y criminales, entonces por eso se rehúyen y se rehúsan tanto a que Pato Zambrano llegue a la alcaldía, porque llegando yo y llegando con mi equipo de trabajo que no tiene compromisos políticos, que no tiene compromisos económicos, que no se vendieron secretarías, pues obviamente no quieren que llegue. Tenemos presupuesto de primer mundo, pero una realidad de quinto. Monterrey tiene 10 mil millones de pesos, ya te lo dije al principio, de presupuesto al año. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué dijo el Congreso? Además de mandar tuits y mensajes, ¿cuándo los viste en las marchas de las mujeres que son asesinadas, violadas, robadas? ¿A qué político o a qué mujer política viste? A nadie, no les importa. Llegan, nos dicen mentiras, nos convencen y no los vuelves a ver. Yo pienso que les hace falta más calle, caminar más tiempo, escuchar, no hablar. Los regiomontanos estamos acostumbrados a ganarnos las cosas a base de esfuerzo, de lucha, de trabajo, de tenacidad. No que nos regalen por influyentismo o por nepotismo las posiciones. Les estamos aplaudiendo al New Shoring como si fuera la joya de la corona y no es más que mano de obra barata, porque esas empresas traen a sus empleados de primero, segundo y tercer nivel. La raza que se recibe del TEC, de la UDM, de la universidad, les quieren pagar 8 o 10 mil pesos mensuales y los quieren poner en segundo o tercer nivel en las empresas. Hace 12 años, algunos dirían que Patricio y el Pato Zambrano eran un improvisado de la política, pero desde 2013 ha recorrido las calles de Monterrey y se ha convertido en una de las presencias políticas más consistentes de Nuevo León. Actualmente es candidato de vida a un nuevo proyecto político basado en valores familiares y proempresariales. Es candidato a la alcaldía de Monterrey. Te damos la bienvenida a Pato Zambrano aquí al estudio Código Magenta. Muchas gracias, Rodrigo. Saludos a todo tu auditorio. Me llamó mucho la atención que oraste antes de esta entrevista. Eres el primer político que yo conozco que reza antes de entrar a un escenario de estos. Bueno, yo estoy completamente seguro de que yo no puedo solo y siempre me encomiendo a Dios, que es mi Padre, mi Ser Supremo, y Él me ayuda a ir pasando los obstáculos donde me voy atorando, donde es lo que voy necesitando. Él habla por mí. A ver, no eres ningún improvisado en la política. Ya estuviste alguna vez contendiendo por la alcaldía de Monterrey, por el PT en su momento. Lograste lo que a muchos nos sorprendió, un 22.5% de la preferencia de los votos que hubo. A ver, eso en una ciudad de la magnitud de Monterrey representa ya una fuerza política significativa. ¿Por qué repetir ahora la intención de buscar la alcaldía? Pero ahora por un proyecto como el de Vida. En ese tiempo, el que ganó, ganó con 26% y yo me quedé con 22.5%. Fue prácticamente un empate técnico. Y volví a intentarlo. Y al volver a intentarlo, me quedé con el 20.5% con 10 candidatos. Y yo empecé a aprender un poco y me empecé a dar cuenta y empecé a escuchar a la gente. Y me di cuenta de que no se me cuidaban las casillas correctamente, de que no había la publicidad necesaria y tal. Y al ver el impacto que causó mi candidatura, ahora me invitan a Vida. Vida y Vida, que es un partido pro familia, pro valores, pro unidad. Sin embargo, respetamos todas las ideologías y todas las formas de pensar. Me invita este partido. Yo ya había decidido no participar y me ofrecen cuidarme el 100% de las casillas y tener a mi propia gente en mi planilla y sobre todo adentro del Instituto Electoral el día de la cuenta de votos. Entonces, eso no nada más me da mi certeza, sino que a la sociedad y a la gente que en copiosas cantidades ha votado por mí, de que su voto va a ser completamente respetado y que en esta ocasión Pato Zambrano va a ser alcalde sin ninguna duda de Monterrey. Antes de entrar directo al tema de lo que va a ser la competencia por la alcaldía de Monterrey, explícanos por qué hace 12 años decidiste entrar a política y qué has estado haciendo desde entonces. Bueno, yo decidí entrar a política primero que nada porque la vida te va llevando por los caminos. A mí no me educaron para escondérmelo a la vida ni para escondérmelo a los retos. Entonces, me llamó un día Alberto Anaya y me dijo, oiga, ¿usted quiere ser alcalde de Monterrey? Le dije, sí, claro. ¿Quién no quiere servir a su estado, a su patria, a su ciudad? Dijo, bueno, vaya y haga ruido y venga a verme en seis meses. Fui, empecé a caminar la calle, empecé a entender ciertas cosas. Entonces, regresé y me dijo, muy bien, me postularon y pues me quedé así de ganar. Entonces, pues ahí empezó y después yo entendí que el dinero y el poder están adentro del gobierno. Es como Troya. Ni Aquiles pudo entrar a Troya sin meter el caballo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrar, tomar posesión del gobierno para hacerlo conducente y hacerlo correcto, porque desde afuera nada más se burlan de uno. Entonces, por eso decidí entrar a política, porque ahí están 10 mil millones de pesos al año en Monterrey. Nada más de perdiales hay mil veinte millones de pesos. Que nadie vemos. Entonces, la idea de Pato y la idea de vida y del gran grupo de gente que hemos conformado, de hombres y mujeres, que estamos pensando únicamente en seguridad, en transparentar las cuentas al 100% y en tener una ciudad limpia, ordenada, iluminada y con la mayor movilidad posible. Si quieres, te voy explicando cada punto cuando tú me lo vayas pidiendo. Dijiste algo que es muy importante. Dijiste desde afuera a veces se burlan de uno. ¿Tú crees que la clase política está subestimando a Patricio Zambrano? ¿La clase política está subestimando al ciudadano en general? ¿Están escondidos adentro de búnkers, adentro de curules, adentro de camionetas blindadas? Yo te hago una pregunta. ¿Cuándo un alcalde, díganme el año que ustedes quieran, ha recibido a un grupo de madres solteras, de colectivos, de madres buscadoras, de empresarios, de comerciantes, de deportistas? Cuando un alcalde que es un empleado público ha tenido la humildad de decir yo trabajo para la gente y los recibo y yo es la manera de ayudarlos. Entonces ese es mi mayor deseo, el poder servirte, el poder gestionar, el poder ayudarte. Yo para mí no necesito ni pido nada. Ya me hubiera rendido hace mucho. Esto me ha costado que era parte de mi patrimonio. Sin embargo, lo hago con todo el cariño, con todo el respeto. Por eso a mí nunca vas a ver que el pato trae nexos con el crimen organizado, que el pato trae nexos con el lavado de dinero, que el pato trae nexos con factureros. Si la sociedad en general nos estamos acostumbrando a ser gobernados por presuntos criminales, pues entonces no tengo nada que hacer yo aquí. Pero si queremos gente decente, honrada, regiomontana, que verdaderamente nos duele el dinero, el dolor de las personas y que conozcamos a fondo la ciudad, porque no hay nadie, con todo respeto, que conozca Monterrey como lo conozco yo. Pero aquí estoy yo y estoy para seguir. A ver, tus videos de los recorridos por Monterrey han generado muchísima atracción en redes sociales, particularmente tu recorrido por Penny Riel, donde hiciste una denuncia muy fuerte de decir aquí hay prostitución infantil, aquí hay una red de trata de personas, está en el corazón de la ciudad de Monterrey y nadie está hablando de eso. Primero, preguntarte qué encontraste en tu recorrido de Penny Riel. Número dos, cómo fue ese recorrido y cuáles fueron las consecuencias de ese video que publicaste. Bueno, las consecuencias fueron que pues tanto el municipio de Monterrey como el gobierno del estado pues lanzaron una avanzada muy fuerte contra mí para tratar de desmentir lo inevitable, lo que se ve a simple vista. Yo pasé por ahí, yo vi las fornicas, yo vi los catres, yo vi a las niñas, vi la forma de vestirse, vi al padrote parado allá, vi al otro con la cara tapada, vi al otro con el arma larga y en vez de que el gobierno dijera, gracias Pato, no nos habíamos dado cuenta, intervenir e investigar, lo único que hicieron fue desmentir. Por eso en este proyecto que yo estoy encabezando, tengo de mi lado derecho para seguridad al licenciado Jorge Fernando Garza, que es excomisario de la Fuerza Civil, que es un hombre intachable, tan intachable, que te voy a decir que es el que ha cuidado la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en este país, él ha sido el responsable de cuidar a la embajada de los Estados Unidos, entonces, y es policía, entonces la seguridad en Monterrey, la prostitución infantil está desbordada en la ciudad, nosotros la vamos a controlar, el cobro de piso, el exceso de ambulantaje, todo tipo de crimen que vaya suscitándose, tenemos al mejor, al único, al maestro, al experto en seguridad en Nuevo León, que es el excomisario de la Fuerza Civil, Jorge Fernando Garza. Has dibujado tú, a través de tu contenido en redes sociales, un rostro de Monterrey que no se ve ahí, y que contrasta muchísimo con el discurso oficial, tanto de la actual administración, como de administraciones anteriores que han gobernado Monterrey, ¿cómo calificarías tú, o cómo ilustrarías tú, este contraste entre lo que dicen que es Monterrey, tanto Movimiento Ciudadano, como el PRI, como el PAN, y el Monterrey que tú has visto caminando por las calles? Hay mucha complicidad entre gobierno y criminales, entonces por eso se rehúyen y se rehúsan tanto a que Pato Zambrano llegue a la alcaldía, porque llegando yo y llegando con mi equipo de trabajo, que no tiene compromisos políticos, que no tiene compromisos económicos, que no se vendieron secretarías, que no tengo grupo de poder, y que tengo a Jorge Fernando Garza como policía, como bastión de seguridad en el Estado, pues obviamente no quieren que llegue. Me cierran las puertas en todas partes, pero la gente está volcada a favor del movimiento de Pato Zambrano. No te lo digo con ninguna falsa modestia, te lo digo porque lo veo, lo escucho, lo leo y lo siento en la calle todos los días. A ver, te enfrentas en esta contienda por la alcaldía de Monterrey a dos figuras políticas de primera relevancia. Una, Mariana Rodríguez, nada más y nada menos que la esposa del gobernador Samuel García, y un personaje con muchísima ascendencia mediática en las redes sociales. Y te enfrentas también a Adrián de la Garza, quien fue procurador general de Nuevo León, ya fue alcalde también de Monterrey. Él apuesta muchísimo en su plataforma por seguridad. ¿Dónde entra Pato Zambrano en esta configuración de la boleta electoral? Híjole, es bien interesante. Primero, la seguridad la tengo yo, no la tiene él. En segundo lugar, yo les pongo nada más una idea. ¿Qué te parece si gana Adrián, que va a ser empleado político del gobernador Samuel García, que es su peor enemigo político y hasta personal? ¿Cómo se van a sentar a negociar? Cuando el 60% de la fuerza civil pertenece al Estado, y durante los seis años del gobierno de Adrián, no pudo lograr que su mismo gobierno, porque desde Rodrigo Medina querían el mando único en la ciudad de Monterrey y no lo lograron. Entonces, si gana Adrián, tú imagínate, nomás que estén los vecinos listos, porque nos van a quitar el 60% de la policía. Malamente, terriblemente, en un acto que no debe de ser. Sin embargo... ¿Y si gana Mariana? Y si gana Mariana, imagínate el problema y el conflicto con el Congreso del Estado, que es el que aprueba las cuentas, que es el que da y el que dice que sí o el que dice que no a los permisos, a los dineros, etcétera. Entonces, yo pienso que estos dos grupos de poder los tenemos que tranquilizar tantito los ciudadanos. En lo personal, no tengo ningún problema con la Adrián de la Gas, al contrario. En lo personal, no tengo ningún problema con Samuel García, al contrario, mucho menos con Mariana. Entonces, mi principal oferta, además de la seguridad, de la transparencia, de la limpieza, de la iluminación y de transporte, es tender puentes entre Monterrey. Imagínate que trasladen el pleito a muerte entre Congreso y Estado, ahora Monterrey. Los únicos que pagaríamos seríamos los ciudadanos. Eso no sucedería conmigo. Si tú te acercas ahorita con la Adrián y le preguntas por mí, él te va a dar buenas palabras. Si tú te acercas ahorita con Samuel y le preguntas por mí, él te va a dar buenas palabras. Si te acercas al Congreso con cualquier diputado, él te va a dar buenas palabras. Hasta este momento, el eje toral de la campaña por la alcaldía de Monterrey ha sido la seguridad. ¿Por qué? Hay un deterioro evidente de la seguridad pública en todo Nuevo León y eso tarde o temprano se está permeando a Monterrey con las viejas y nuevas estructuras criminales que tú conoces existen en el municipio. Adelante Lagarsa plantea mayor inteligencia, mayor tecnología, mayor seguridad desde el punto de vista de que él tiene esa experiencia y ese know-how. Mariano Rodríguez también ya hizo su presentación de lo que va a ser su política de seguridad con más patrullas, mayor apoyo de la Fuerza Civil. En ese sentido, ¿qué plantea Patricio Zambrano en el tema de política de seguridad? Más allá de ese nombramiento tan importante que ya comentaste del excomisario de la Fuerza Civil. Lo primero, poner las patrullas en la calle, afuera de las escuelas y sirve igual para movilidad, afuera de las escuelas, en los puntos álgidos donde hay más problemas, pero principalmente que estén circulando aleatoriamente porque si nos ponemos a hacer rondines, los rondines no es más que otra complicidad con el gobierno en turno. Porque si el criminal sabe que la patrulla pasa a las 10 de la noche, pues ya sabe que va a pasar hasta las 11 y ahí es donde aprovechan. Entonces, tenemos que distraer a los criminales y mandarle las patrullas aleatoriamente a distintos lugares. Además, tener a las patrullas exactamente en un iPad, saber exactamente dónde está cada patrulla, en qué momento y en el instante que se hizo un reporte, saber qué patrulla tenemos que mandar a qué lugar en menos de tres minutos como en los estados. Nuevo León lleva 13 meses consecutivos registrando más de 100 homicidios mensuales. A ver, esto es un deterioro significativo de lo que es la seguridad del Estado desde el 2021 y 2024. En ese sentido, ¿cuál es la opinión de Patricio Zambrano de cómo permea este deterioro de la seguridad estatal a un municipio como Monterrey? Los dos grupos de poder que existen, que es por un lado el de Samuel y por otro lado el de Adrián, están luchando por quedarse con el gobierno, con todos los poderes, los tres poderes de Montesquieu. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos, si no la generan, la permiten y si no la permiten, porque no tengo pruebas, se voltean para un lado. Entonces cada vez hay más violencia. ¿Por qué? Porque yo quiero que Monterrey quede mal. Tú imagínate si gana Adrián, vamos a suponer que tú crees que es el mejor pernil, pero Adrián no es el jefe. El jefe es Samuel. Solamente es un alcalde. Te estás hablando de una violencia políticamente motivada. Políticamente motivada. Así lo creo. Y así lo cree la mayoría de la gente porque lo escucho en la calle. Yo sí estoy en la calle todos los días, todo el tiempo, escuchando. Yo no hablo, yo escucho. Hablemos de un segundo tema gravísimo para el área metropolitana de Monterrey y para la capital de este estado que es la movilidad. ¿Qué plantea la campaña de Pato Zambrano en materia de movilidad? Es bien importante lo que hablo. Primero, que los carriles que existan y que existen estén habilitados. El 40% de las calles de Monterrey tienen baches o tienen afectaciones del tamaño de que no se puede circular por ellas. Es decir, donde hay tres carriles de pronto se tienen que hacer dos, donde hay dos de pronto se tienen que hacer uno. La propuesta principal es una ciudad de cero baches. Yo estoy tapando baches, yo ahorita salgo y traigo una camioneta atrás con asfalto y donde veo un bache me paro, le aviento el asfalto y le meto la máquina para habilitar la avenida. Primero, eso es lo que se tiene que hacer. Después, nuevamente, como te dije al principio, poner a los tránsitos, a las patrullas. ¿Hace cuánto tú eres muy joven? ¿Pero hace cuánto o quizá nunca te ha tocado ver un policía en una esquina y viene, 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 es elemental para la movilidad. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en Leones y Gonzalitos? Estar haciendo inversiones multimillonarias en pasos deprimidos. Pues si vas a llegar a Gonzalitos y vas a estar en un carril y medio que es en el Banorte que está ahí donde topas para dar vuelta a la derecha y el medio carril tiene un bache desde hace tres años que lo voy a topar mañana. Pero tiene el bache, es decir, se reduce a un solo carril. ¿Qué te parecería si en Gonzalitos donde bajas del puente que vienes del norte haces con la policía un semáforo aleatorio o un deténgase aleatorio que separe que separe el tránsito que viene de Gonzalitos, de San Nicolás, de Escobedo, etcétera. que separen un minuto a modo de semáforo y que empiece a pasar la gente de Leones. ¡Órale! 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 con ese movimiento ya te bajé el problema 30 o 40% pero estamos endiosados o embebidos en estos personajes políticos que se dicen que son los únicos que saben gobernar. Se sienten eruditos. Entonces, la pregunta te la hago yo a ti. Si fuera erudito cualquiera de los candidatos que va por la alcaldía de Monterrey, ¿para qué quiere 12 secretarios y 60 directores? Pues que los corra, nos ahorramos ese dinero porque pues ellos saben todo. A las cosas, tenemos que entender desde el principio que el alcalde principalmente lo que necesita Monterrey es un líder, un director es el líder que no vaya a utilizar la nómina de Monterrey para financiar sus aspiraciones políticas a la gobernatura del 27 y que no utilice Monterrey como plataforma para brincar a intentar ser gobernador que es el caso de mis dos contrincantes inmediatos. Yo en lo personal le hago a la gente la propuesta que he venido haciendo desde el principio. Yo vengo tres años día uno al día último y a dar paso a los jóvenes. A los jóvenes estudiosos, inteligentes, preparados que son los dueños de la ciudad, nosotros vamos de salida, pero es tan importante que haya un apaciguamiento en estos momentos entre los dos grupos de poder porque los únicos que íbamos a pagar seríamos los ciudadanos. Cada vez hay más odio. Si tú ves las redes de lo único que habla un equipo es de demandar al otro y el otro de demandar al otro y el otro de denunciar al otro y el otro de denunciar al otro y tú no vives aquí y tú tampoco y tú no haces esto y tú no hiciste el otro y vamos a ver para adelante. A mí me dicen ¿vas a meter a la cárcel a no sé quién? ¿Vas a buscar pruebas para no sé quién? Claro que no. Por supuesto que no. Son ellos los que hacen las leyes para protegerse. ¿Cuántos políticos hay en el bote o qué? Hablando de políticas públicas a los ciudadanos de Monterrey les preocupa muchísimo la escasez de agua y la pésima calidad de aire que si bien son competencias estatales y federales pues también hay un papel que se puede jugar desde el ámbito municipal. ¿Qué haría una administración de Pato Zambrano para ayudar en estos dos temas? Excelente. El primero principal problema que hay es que pertenece al Estado. ¿Qué haría el alcalde? Gestionar tocar puertas tender puentes hablar con el gobernador el gobernador a mí si me recibe el congreso a mí si me recibe a ninguno de nosotros los va a recibir no podemos como ciudadanos pensantes mayores de edad prestarnos a que nada más porque dos grupos de poder no quieren perder su fuerza se estén peleando por una ciudad y por un Estado que a los únicos que van a dañar es a los ciudadanos. Entonces necesitamos apaciguarlos a los dos y necesitamos un candidato necesitamos un alcalde que tenga buena relación con todas las partes y que procure sanar tanto dolor tanta herida tanto crimen nos roban de 10 a 15 mujeres todos los días en el Estado ¿por qué nadie está haciendo nada en la ciudad de Monterrey 5? ¿por qué nadie está haciendo nada? ¿por qué nadie está haciendo nada contra la mafia destructiva corrupta y sucia que es garajes y talleres que tienen 70 años robándole a los ciudadanos en sociedad con el alcalde en turno? Tenemos que terminar con todas esas mafias ya es momento estamos en el 2024 ¿qué otras mafias hay en Monterrey? Las grúas los corralones los amigos del alcalde en turno que llegan por dedazo y no tienen idea de lo que están haciendo por ejemplo el centro de la ciudad me le hacen reductores el día 1 fui y me paré en un reductor y le dije aquí no va a dar vuelta una ambulancia aquí no da vuelta un camión de bomberos lo acabamos de ver en el periódico unos meses después se atoró el camión de bomberos y sacamos la bodega ¿en qué cabeza cabe? contratar personas o traer personas que no tienen ni idea yo te puedo asegurar que ni Adrián que ni Samuel y que ni Mariana mucho menos Colosio me podrían ubicar en el parque del chorrito o el árbol del pájaro carpintero que tumbaron en la Alameda sin darse cuenta o dándose cuenta y les importó un carajo necesitamos gente que conozca que sepa dónde están los problemas de la política de desarrollo urbano de Monterrey porque la administración de Colosio sí marcó un antes y un después en qué sentido congeló un proyecto que ya tenía mucho tiempo que era el desarrollo orientado al transporte la construcción de vivienda vertical en el centro de la ciudad después empezó a reanudar pero realmente hubo ahí incluso admitido por el propio Colosio un error de inicio de cómo se manejó la política urbana y de desarrollo urbano en su administración cuál es la opinión de Patricio Zambrano de qué se debería hacer con el desarrollo urbano particularmente con el programa del desarrollo orientado al transporte y de la vivienda vertical en el centro de Monterrey mira es muy interesante tu pregunta la vivienda vertical es importante sin embargo recordemos que hacen un edificio en donde era una casa en donde era una casa que tenía 2, 3 o 4 baños y hacen un edificio de 10 o 15 pisos y el ducto del relaje sigue siendo las 20 pulgadas de la misma casa no hay para dónde hacerlo crecer por eso Samuel al inicio de su gobierno para amenazar a Adrián decía que había 80 edificios sin factibilidad no sé si lo recuerda nada más que luego se ponen de acuerdo porque el perro no come perro y ahí muere ¿verdad? ¿qué es lo que haría Patricio Zambrano? pues lo primero que haría es ponerle verdadera lupa a los proyectos a los permisos a las construcciones y exigirles lo básico que tengan tratamiento de agua para regar las áreas o para usar en los excusados digamos que se esté reciclando esa agua para regar los jardines que tengan las banquetas correctas que tengan áreas verdes suficientes que se respete el 17% porque no se respeta se lo roban y van y te entregan un terreno que tienen ahí arriba en la Sierra de Picachos a cambio de del 17% que está acá y nos dejan sin parques sin árboles pues eso es lo que yo haría estar al frente y estar completamente seguro de que se esté siguiendo la ley es que me dicen ¿qué vas a hacer Pato? voy a seguir la ley al pie de la letra hijo todo está escrito Pato ¿por qué tantos asegúnes qué vas a hacer por lo que dice el reglamento? hay una demanda muy importante particularmente de los jóvenes de Monterrey de que en la capital del estado y en general en el área metropolitana no hay vivienda asequible y la parte de la vivienda sí el municipio juega un papel ¿no hay vivienda qué? asequible no hay vivienda a precios competitivos que con un salario de un trabajador de un profesionista joven se pueda pagar una hipoteca o incluso pagar una renta esa es una demanda generacional muy importante de Monterrey ¿qué se puede hacer desde la presidencia municipal de Patricio Zambrano para aliviar este problema? les estamos aplaudiendo a New Insurance como si fuera la joya de la corona y no es más que mano de obra barata porque esas empresas traen a sus empleados de primero segundo y tercer nivel la raza que se recibe del TEC de la UDM de la universidad les quieren pagar 8 o 10 mil pesos mensuales y los quieren poner en segundo o tercer nivel en las empresas tenemos primero que invitar a estas empresas que vienen y ponerles una cuota de empleados regiomontanos que tengan que meter a su equipo que tengan que contratar para que haya mejores sueldos y luego pedirle a las empresas con diálogo que no sean tan duros con sus utilidades simplemente pedírselos platicar sentarse la empresa que hace la cerveza o que hacía la cerveza tiene utilidades por 200 mil millones de pesos al año fuera y libre de polvo y paja más que todo el presupuesto de Nuevo León en un año que se les podría pedir y así la que hace cemento y así la que hace fierro y así la que hace varilla que se les tendría que pedir que fueran un poco don Eugenio Garcesal ese es un problema desde el punto de vista de la demanda pero también hay un punto de vista de la oferta que no se construye suficiente vivienda que no hay suficiente vivienda disponible para las nuevas generaciones si hay suficiente vivienda disponible para las nuevas generaciones lo que no hay es dinero para comprar sus casas y están y están rentando y regresamos a lo anterior necesitamos pedirle a las empresas el gobierno no es dador de empleos el gobierno es facilitador es gestionador y entonces dentro de mi labor seré un gran gestor para que las empresas reciban a más jóvenes egresados con mejores sueldos todo esto es a base de diálogo nada se les puede exigir y nada se les puede demandar pero sí a través del diálogo se pueden conseguir se pueden conseguir muchas otras cosas hablemos de la administración de Luis Donaldo Colosio ¿cómo calificarías su gestión como alcalde? corrupta y negativa desconocedora totalmente de la situación de Monterrey un muchacho que no es ni siquiera de la ciudad que no conoce que se gastó 340 millones de pesos en un puente peatonal que pues prácticamente no sirve para nada pero además que el congreso ni siquiera dijo espérense tantito de qué se trata los regidores levantamanos levantadedos todos todo es un enjuague por eso si llega Pato Sandorano y rompe esa sociedad las cosas van a cambiar Isaac Newton no imposible que pasen cosas distintas si seguimos haciendo Pato hay en este momento una crítica muy fuerte a la manera de hacer política del gobernador y de su grupo empezando por Mariana Rodríguez se habla de que es la nueva política la política de las redes sociales algunos los acusan de ser muy frívolos pero si te pones a pensar también algunas de esas críticas te las hicieron a ti hace 12 años y ahora has construido una sólida carrera política ¿cuál es tu perspectiva de la manera de gobernar y de hacer política del gobernador Samuel García y de Mariana Rodríguez? Yo pienso que les hace falta más calle caminar más tiempo escuchar no hablar y los regiomontanos estamos acostumbrados a ganarnos las cosas a base de esfuerzo de lucha de trabajo de tenacidad no que nos regalen por influyentismo o por nepotismo o por cualquier otro tipo de influyentismo perdóname que lo repita las posiciones las cosas no las tenemos que ganar y no las tenemos que ganar a pulso yo por eso sé perfectamente que este 2 de junio la gente va a salir masivamente a votar por Pato Zambrano primero porque hay un terror inmenso de que los dos grupos de poder choquen entre ellos y se olviden todavía más de la ciudad de Monterrey que trasladen el pleito del Congreso y del Estado a Monterrey sería criminal para la ciudad el agua es un tema muy complicado en estos momentos estamos a la mitad de lo que estábamos en estas fechas el año pasado nadie lo ha visto ¿por qué? porque estamos en épocas electorales y el agua salen prácticamente todas las llaves pero el 3 de junio se viene un problema gravísimo ¿qué es lo que haría yo? porque hay otros candidatos que estoy escuchando que dicen que ellos van a resolver el problema del agua no estén en su jurisdicción y son abogados lo que sí podemos hacer desde el momento en que falte agua es verdaderamente tener pipas y agua potable en cada lugar pero verdaderamente tenemos presupuesto de primer mundo pero una realidad de quinto Monterrey tiene 10 mil millones de pesos ya te lo dije al principio de presupuesto al año no más de perdía el 1.020 millones cobre ese año ¿dónde está el dinero? ¿dónde están las pipas? ¿dónde están las luces prendidas? ¿dónde están las bancas de los parques? ¿el Alameda ya la destruyeron? ¿el Alameda se aventaron 350 árboles? ¿qué dijo el Congreso? además de mandar tweets y mensajes ¿cuándo los viste parados? ¿cuándo los viste en las marchas de las mujeres que son asesinadas violadas robadas? ¿a qué político o a qué mujer política viste apoyándola a nosotros los ciudadanos? a nadie no les importa llegan nos dicen mentiras nos convencen y no los vuelven a ver si no pues hagan historia te cuento las encuestas tanto del norte como del universal sugieren que esta va a ser una elección fragmentada una elección cerradísima y una elección que probablemente se vaya a tercios o a cuartos esa es la perspectiva política que hay desde fuera con base en los números de la preferencia electoral de las últimas semanas y un personaje como Pato Zambrano pues en ese escenario pesa mucho más porque si ya alcanzaste al menos dos ocasiones ese piso de al menos un quinto del electorado pues eso te convierte en un jugador muy significativo y la pregunta es ¿se han acercado contigo los grupos de poder a los que haces referencia para intentar convencerte o comprarte de que dejes de hacer lo que estás haciendo para favorecer sus intereses? No, ellos son muy respetuosos saben que yo soy incapaz de aceptar una propuesta se me acercan voy y lo digo pues mejor no se entrego y finalmente Pato ¿vives en Monterrey? desde hace 25 años Patricio Zambrano candidato de vida a la alcaldía de Monterrey muchas gracias por estar en Código Magenta un gusto muchas gracias por el honor de invitarme